¡Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Enredando Sostenibilidad e Inclusión! Voy a decirlo otra vez porque como es por la mañana estamos todavía un poco abajo y necesitamos aquí arriba energía. ¡Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Enredando Sostenibilidad e Inclusión! ¡Bien! ¡Mejor, mejor, mejor! Y es que desde que hemos entrado por la feria, pues nos está entrando ahí la magia de la sostenibilidad y la inclusión. Este enredo, ¿eh, Carolina? Saúl, por favor, no te líes. Vamos a dar paso a este Congreso que reúne a casi 300 personas de toda España. Hoy estamos con compañeros y compañeras de muchas provincias de España. Casi hacemos pleno. Toda la razón, completamente de acuerdo, Carolina. Pero, ojo, que esto de generar redes ha hecho que yo, un humilde actor de improvisación, esté aquí con toda una representante de la Plataforma Nacional de Personas con Discapacidad Intelectual. Así que, gracias por invitarme, Carolina, hoy. Hoy y mañana vamos a hablar de cuidar nuestro planeta, de hacer una sociedad más justa y de hacer unas organizaciones mejores. Hoy por la mañana trataremos del cuidado del planeta y todo lo que sea medio ambiente será de color verde. Hoy por la tarde trataremos los temas de sociedad y el color será naranja. Y mañana hablaremos de sostenibilidad en las organizaciones y el color será azul. ¿Cuántos colores? ¿Cuántos temas? ¿Cuántos enredos, Carolina? Me siento hoy como una especie de presentador entre las campanadas. Eurovisión, tengo ahí una mezcla rara porque vamos a tener que ir explicando cada tema, cada color para que no nos perdamos. Pero eso sí, cuidar el medio ambiente y consolidar nuestra comunidad y nuestros pueblos es vital. Vamos poco a poco. Lo primero va a ser hablar de la silla. Nuestra compañera de escenario y protagonista de todos los elementos que nos acompañan. Cuaderno, abanico, escenario. Efectivamente, qué maravilla que además un congreso de sostenibilidad tenga esta imagen, una imagen con una obra de arte. Qué mejor, qué mejor para esto. Pero para entenderlo mejor voy a pedir el comodín de los expertos. ¿Ves otro programa? Estoy cambiando chaqueta de presentador. Y vamos a ver un vídeo en el que Mercé Luz Arqué, responsable del Departamento de Cultura y Ocio en Fundación 11, nos va a explicar el porqué de la silla, de su creadora y de su significado. Dentro vídeo. El hecho de escoger a esta artista, Judith Scott, con síndrome de Down y sorda, ha sido por un motivo muy concreto. Ella ha sido de lo más sostenible que podríamos pensar y su obra son objetos encontrados que posiblemente irían tirados al cubo de la basura. Retales de ropa, retales de lanas, de cuerdas y que va enredando de alguna manera, de ahí el nombre de este congreso y lo bien hilado que está esta pieza para representar lo que este congreso quiere decir. Es una manera de poder expresar lo que piensas, lo que sientes, lo que intuyes de una manera no verbal, porque muchas personas con discapacidad intelectual no se pueden comunicar de otra manera si no es a través de las artes. Ahora que ya entendemos mejor nuestra imagen, vamos a conocer a nuestros primeros invitados. Las charlas de la mañana y la presentación de las buenas prácticas serán todas sobre el cuidado del planeta. Efectivamente, porque la sostenibilidad medioambiental es la razón de ser de este congreso. Y cómo cuidar el planeta, responsabilidad tuya, mía, de los de la primera fila, de los de atrás, de los técnicos, de los que tienen el móvil encendido que les pedimos por favor que lo apaguen, de todos, de todos. Pero para hablar de verdad y con conocimiento de causa del tema, vamos a dar paso a la primera charla de hoy con Vanessa García, gerente de Plena Inclusión Castilla y León, y Cristina Monge, socióloga y politóloga que dialogará sobre nuestro futuro. Pero antes, como estamos lanzando aquí vídeos a tope, vamos a contextualizar un poco con expertos en la materia. Así que, dentro vídeo de nuevo. Pues yo creo que no lo suficiente, es decir, creo que estamos empezando a tomar conciencia, pero no toda la sociedad, y seguramente estamos empezando a tomar conciencia demasiado tarde, cuando ya vemos que los propios efectos de la emergencia climática nos afectan en nuestro día a día. Lo vemos porque hay más calor, lo vemos porque hay tormentas, es decir, sobre todo por lo que ha supuesto en el cambio climático, y que eso empezamos a tomar conciencia de que va a afectar a nuestras vidas. Bueno, los límites nos los marca el único planeta que tenemos. El único planeta es el planeta Tierra, no conocemos ningún otro. Podemos explorar ahí fuera, pero no hay ningún otro en el que la sostenibilidad de la vida esté garantizada. Y aquí empieza a no estarlo, no está garantizada la sostenibilidad de la vida. Frente a esto, los límites planetarios son nueve y seis de ellos ya han sido traspasados. Estamos hablando de emergencia climática, pero también de pérdida de diversidad, de traspasar los usos del suelo, de todo lo que es el agua disponible. Entonces, bueno, son límites que están ya traspasados, y creo que ahí es donde nos tenemos que marcar las líneas rojas. La ciudad de los 15 minutos lo que nos intenta es trasladar un modelo al que transitar, en el que podamos hacer todos nuestros desplazamientos cotidianos en menos de 15 minutos y por lo tanto que los podríamos hacer andando o en bicicleta. Y eso significa que en cada barrio los servicios públicos tienen que ser iguales, que todos tenemos que poder acceder a dotaciones básicas, al ocio y a la cultura, pero también significa que cuando tengamos que salir de ese lugar de actuación que es el barrio, tengamos una movilidad más sostenible que no dependa del coche. Creo que el poder de la ciudadanía es súper importante y es lo que consigue cambiar las cosas. Margaret Mead decía que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha conseguido. A las personas con discapacidad también nos preocupa el medio ambiente. Y por eso queremos pedir en este congreso que cuente con nuestra experiencia y nuestro compromiso en este cambio tan necesario.